un segundo que estoy sacando la noticia del horno dadme unos segundos 20 minutos después bueno pues ya estaría ya estaría la noticia sacadita del horno bien calentita como nos gusta recién hecha samsung galaxy note 10 series ojo y digo series porque parece ser que samsung va a seguir con el no 10 poquito la política que venía en alguna forma siendo ya habitual en los galaxy s es decir no presentar un solo dispositivo sino una familia en esta ocasión vamos a hablar de el samsung galaxy note 10 pro porque es del cual sabemos más características pero que sepáis que podremos ver hasta cuatro modelos a saber no 10 el teléfono más compacto con 3400 miliamperio hora de batería y con una pantalla plana de un poquito más de 6 pulgadas no 10 no 10 pro que es del cual vamos a hablar más y una versión del no 10 con conectividad 5g que teóricamente va a aparecer en mercados muy selectos por ejemplo en españa es muy probable que no veamos a priori este dispositivo y ahora sí vamos a hablar ya más en profundidad de qué sabemos acerca del samsung galaxy note 10 pro por cierto estoy muy bien acompañado de la samsung galaxy tab s 5e que si todo va bien analizaré la próxima semana me está gustando mucho sobre todo porque puedes utilizar hace mucho que no pruebo una tablet de samsung puedes utilizar el modo de ex sin necesidad de conectarla a una pantalla secundaria un televisor a un monitor a lo que sea así que está bastante guay bien vamos a hablar de este dispositivo vamos a comenzar quizás con uno de los detalles más interesantes que es el tema de las dimensiones os adelanto que va a ser no es mucha sorpresa pero bueno los adelanto que va a ser un teléfono bastante grande concretamente tendremos 162,6 milímetros de alto 77,4 de ancho y tan solo 7,9 milímetros de grosor digo tan solo porque luego veréis que la capacidad de la batería es es tremenda es tremenda bueno también es verdad que tenemos bastante bastante espacio porque porque montará ni más ni menos que un panel de 6,75 pulgadas una auténtica barbaridad normalmente los note suelen tener la pantalla más grande que los galaxy s pero últimamente estábamos viendo como cada vez pues incluso había un galaxy s ya hablo del s 15 g que tenía la pantalla más grande que el note 9 bien aquí parece que tendríamos una pantalla de 6,75 pulgadas con un ratio 19 novenos q hd plus dynamic amoled sería la tecnología tampoco hay aquí ninguna sorpresa y el sensor de huellas en pantalla que personalmente espero funcione bastante mejor de lo que hemos visto en los galaxy s 10 no en el s 10d que estaba en el lateral por cierto la tablet esta también tiene el sensor de huellas aquí en el lateral esto lo digo porque hemos visto dispositivos en la competencia con un sensor de huellas en pantalla que funciona sensiblemente mejor mucho mejor yo creo que es el punto pendiente en cuanto a sensores biométricos bien continuamos que atención hay bastante más vamos a hablar ahora de la triple cámara tendríamos un sensor mal y corriente pero de una grandísima resolución aquí arriba a la derecha os dejo un vídeo si queréis hablar que os hable un poquito acerca de esto se habla de superar los 48 megapíxeles sensor esto ya sería un sensor secundario con un zoom óptico 3x luego tendríamos otro que se ocuparía de las fotografías con un gran angular y esto no sé si realmente llamarlo cámara es un sensor pero bueno tendríamos un top 3d que se ocuparía de recabar información por ejemplo de la profundidad hacer mediciones todo esto para el tema por ejemplo de ayudar a la hora de hacer el modo de desenfoque bien a nivel fotográfico parece que va a ser de lo más top con una quad cámara de la cámara frontal no se sabe nada no ha trascendido ningún trascendido perdón ningún tipo de dato pero yo me conformo con que sea igual que la de los s10 vamos sería ya más que suficiente una grabación de vídeo bueno por encima de la de la media unas fotografías bastante correctas bueno yo creo que como mínimo eso sería algo bastante bueno punto importante tema microprocesador vamos a tener salvo gran sorpresa exactamente lo mismo que hemos visto en los s10 series es decir dependiendo del mercado snapdragon 855 o un microprocesador de alta gama de samsung samsung exynos aquí creo que el último si no me equivoco eran 9820 aquí creo que no va a haber ningún tipo de sorpresa porque vamos a seguir teniendo esta dualidad dependiendo del territorio por ejemplo en eeuu aparece el dispositivo los dispositivos con el snapdragon y en europa y en corea del sur aparecen con un samsung exynos hay gente que le gusta más hay gente que le gusta menos uno u otro el caso es que esto parece que va a continuar siendo así salvo repito que haya algún tipo de sorpresa en cuanto al almacenamiento en cuanto a la ram parece que tendríamos una versión top con 12 gigas de memoria ram de dr4 x y 512 gigas de almacenamiento y atención esta es la gran novedad no del mercado porque es curioso ellos son los que han fabricado estas memorias pero las han montado primero los oneplus 77 pero estaríamos hablando de almacenamiento ufs 3.0 el más rápido en velocidad de escritura y lectura del mercado os dejo por aquí un vídeo que hice comparando comparando el tema de la velocidad y se nota bastante así que echarle un vistazo a ese vídeo sobre todo se nota en escritura me parece bueno os dejo allá el vídeo que creo que os puede venir bastante bien echarle un vistazo almacenamiento guay se podrá ampliar mediante tarjetas microsd pues no se sabe todavía lo lógico es pensar que sí pero estamos viendo como este dispositivo va a ser uno de esos en los cuales se va a centrar mucho la crítica porque lo digo porque no vamos a tener jack de 3.5 milímetros así que no sería una locura ver como samsung también elimina el tema de la microsd no lo sé espero que no porque algunos todavía lo siguen necesitando yo personalmente a día de hoy veo un poco inútil el tema el tema este pero entiendo que haya gente que le parezca interesante entonces esto veremos si finalmente acaban quitando el jet de 3.5 milímetros como los primeros renders y las primeras informaciones apuntan os he comentado antes que el grosor daba para para pensar bastante pero tenemos una gran superficie un teléfono bastante grande por tanto la batería tiene que ir un poco en consonancia 4500 miliamperio hora creo que bastante guay esto entra dentro de lo normal no tener una gran capacidad de batería ya venimos con un par de generaciones uno o sea un note 9 y unos s10 series con una gran capacidad de batería lo que todavía veíamos que no se equiparaba la competencia era el tema de la carga rápida y parece que aquí se paliaría tendríamos una carga rápida de atención 45 vatios superando ampliamente a la de one plus y por poquito al supercher de huawei del p30 pro así que en este caso creo que tendríamos una autonomía bastante buena y también una carga rápida ahora sí ya no sólo equiparándose la competencia sino en algunos casos superándolo en cuanto al precio pues yo creo que no es ninguna sorpresa vamos a tener un teléfono muy muy caro en su configuración más básica tendríamos un precio de alrededor de los mil dólares a ver justificar estos precios o decir no es que esto es así porque tiene que ser así de más siempre es un poco complicado pero también hay que entender que al final tienes lo mejor de lo mejor de lo mejor cámaras muy top pantalla probablemente la mejor pantalla del mercado ufs 3.0 tendríamos un sonido estéreo con tecnología de dolby y también tecnología de akg sublime los de los s10e y compañía el audio me pareció espectacular entonces si tenemos lo mejor de lo mejor también un diseño espectacular el pen que no vamos a hablar de ello pero que obviamente siendo un note vamos a tener el s pen y quizás con alguna característica nueva pues el precio va a ser muy pero que muy alto y luego hablando en cuanto a los colores que tendríamos disponible aquí también hay alguna que otra novedad tendríamos atención bueno lo voy a poner mejor en pantalla porque son bastante colores tendríamos color blanco color negro color plateado luego tendríamos un color rojo un color quizás ya no tan típico rosa aunque probablemente no es un rosa muy chillón sino que sea un rosa palo y tendríamos un azul con gradiente plateado que sería como la gran novedad igual que en el galaxy s 10e tuvimos como gran novedad del amarillo que muchos nos echamos las manos a la cabeza y dijimos pero dónde vas con este color amarillo si esto no lo va a comprar nadie pues es creo que el color más vendido del galaxy s 10e ahí lo dejo por tanto tendríamos un gradiente plateado azul dependiendo de cómo le dé la luz tendríamos un color tendríamos otro algo que al principio hace años nos llamaba para mal la atención era como costa esto es muy diferente pero hoy en día yo creo que la mayoría demandamos también un poquito de chispa a la hora de escoger la paleta de colores no tenemos muchos datos más os voy a dejar un enlace en la descripción a nuestra página web www.movilzona.es y allí también dentro del artículo vas a tener la fuente original ya sabéis que estas fotografías pertenecen a olix y a price baba así que le podéis echar un vistazo a más fotografías en el artículo original y también hay algún que otro algún que otro dato adicional pero bueno yo creo que aquí lo he podido resumir lo mejor posible si quieres estar permanentemente actualizado por supuesto te recomiendo que nos sigas en nuestras redes sociales facebook twitter telegram ya sabes y poquito más si os ha gustado el vídeo y bueno queréis o no queréis perderos ninguno más ya sabéis que le podéis dar al like podéis suscribiros y nos vemos aquí en movilzona en próximos vídeos chao y mañana tenéis análisis del lg g8 s sí y y y y y y y y y